Gracias, Presidenta. Sí, dos mociones de preferencia. En primer lugar, una moción de preferencia en relación al expediente 1518-22 que hemos presentado para manifestar nuestro enérgico repudio a la visita del Presidente de la República en la provincia de Jujuy para reunirse con Milagro Sala y las declaraciones vertidas con posterioridad. Yo no me voy a detenerme en un pormenorizado análisis de las 60 causas que describió la senadora Silvia Jacopo, ni de las condenas efectuadas por el Superior Tribunal de la provincia de Jujuy o la Corte de Jujuy ni la Corte Suprema de Justicia. Simplemente quiero advertir respecto a la gravedad desde el punto de vista jurídico y político. Desde lo jurídico, el artículo 109 de la Constitución es muy claro. En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Por lo tanto, esta visita, esta visita a Jujuy, esta idea de arremeter contra la justicia provincial y contra la Corte, lisa y llanamente, transgrede y vulnera, va más allá de una consideración política, sino que atenta contra la letra y el espíritu del artículo 109 de la Constitución Nacional. Ahora bien, vamos a la cuestión de fondo. Algunos me pueden decir que en realidad la presencia del Presidente de la República, dejar de lado lo prioritario de la agenda, como en la Argentina no hay problemas, la verdad que estamos bien, la inflación está controlada, el riesgo al país está controlado, la verdad que uno puede transitar con tranquilidad en la Argentina porque no hay problemas de falta de combustible, desde que asumieron, ordenaron todo, está todo ordenadito. No hay inconvenientes en la Argentina para que el Presidente pueda suspender la agenda de temas prioritarios y arremeter y apretar a la justicia de Jujuy y a la Corte Suprema. Lógicamente, tampoco me sorprende, porque en los últimos tiempos, yo diría desde el minuto uno, desde que asumieron, desde que han asumido, ante la impotencia de no gobernar, de no hacerse cargo de la realidad, el atajo siempre fue en vestir a la justicia, o la creación de comisiones investigadoras, mirar al pasado, atacar a la justicia ante la impotencia de no saber qué hacer ante el día a día. Bueno, así les va. Si se tratan, como algunos dicen, la presencia del Presidente de la República ante un atropello a la violación de los derechos humanos, no le cree nadie. Porque con Milagro Salas, el Presidente, a ver, marchas y contramarchas desde que asumió, no le cree nadie. Y menos se le puede creer, menos se le puede creer, yo no puedo creer a este Presidente, cuando en plena pandemia, cuando en plena pandemia, el Gobierno de la Nación, ante las violaciones groseras a los derechos humanos que fueron palpables en mi provincia, en Formosa, en pandemia, en una ruta nacional se impedía el tránsito de las personas, en pandemia, las personas acostadas a la vera de la ruta porque no podían ingresar, en pandemia, en pandemia, Presidenta, las cuestiones de familia, que se solucionen en familia, yo estoy haciendo uso de la palabra, Presidenta, ¿puedo continuar? Gracias. En pandemia, en mi provincia, en mi provincia, el Gobierno de la Nación, inclusive ante los propios reclamos de los organismos de defensa de derechos humanos, tampoco advertía ni intervenía, ni el Ministro del Interior, ni el exjefe de gabinete, miraban a los costados. Y las violaciones fueron tremendas, fueron tremendas las violaciones, fueron tremendas las violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con este tema de decir la presencia del Presidente para solidarizarse ante los atropechos, cuento, verso. Mientras los formoseños estábamos apretados, encerrados, encerrados, vulnerados, y este Senado se mantenía en silencio. ¿Y usted iba a hacer dos mociones de preferencia? No, 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 es la misma, quiero llegar a la doble vara. Le digo porque le quedan 20 segundos. No, no, no es una cuestión de privilegio, de preferencia. Para preferencia son 5, para preferencia son 5, 5, 5, un minuto, un minuto, un minuto, 5, 10. Gracias, se lo regalo 5 cuando quiera y se dame 5, porque esto es importante. ¿Sabe qué pasa? Que el Presidente tiene una doble vara en materia de derechos humanos. ¿Ya cumplió los 5 minutos, Senador? Bueno, simplifico con la otra. Termino esto porque me parece mucho más importante. ¿Sabe por qué me parece más importante? Porque yo creo que todo esto es un cuento. La presencia del Presidente en la provincia de Jujuy tiene que ver con esta idea de quedarse bien con un núcleo duro, con esta idea de solidarizarse porque no sabe qué hacer. Entonces, si quiere quedar bien con ese núcleo que lo acompañó y que lo votó, ¿por qué no para la inflación? ¿Por qué no se dedican a contener una situación que la gente no da más? ¿Por qué no se dedica a gobernar? Entonces, en vez de este circo, que se dedique a gobernar, que nos va a hacer un gran favor y no está payasada para tratar de montar un triste espectáculo que nada beneficia a la sociedad, que está deambulada y perdida ante un Presidente que no tiene conducción. En los dos minutos que me quedan, voy a hacer relación a la segunda moción, que es un tema menor. Como en la Argentina no pasa nada, solamente para que se trate con despacho de comisión el expediente 1417 barra 22 en la Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene que ver con... Entonces, si están al tanto de un avión iraní, si están al tanto de un avión iraní que aterrizó primero en Córdoba, hizo escala en Córdoba, después fue a Ezeiza, que el titular del AFI nos decía que ese avión parece que era una prueba de pilotos de vuelos entre venezolanos e iraníes y que pasó, vamos a cumplir un mes y nadie sabe cuál es la situación. Se vulneraron los controles internos, advirtió el gobierno de Estados Unidos, advirtió el gobierno de Paraguay y todo es una vergüenza lo que ha pasado. En un país, en un país, en un país que arrastra dos atentados terroristas y que ni siquiera el gobierno se pone de acuerdo para saber y brindar explicaciones. Por eso tiene que venir el jefe de gabinete, le queda un poco, pero que venga el jefe de gabinete y pedimos con dictamen de comisión, si no tiene nada que esconder y el gobierno tiene que explicar, que nos expliquen qué ha pasado, el silencio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Policía Federal Argentina, en las contradicciones del Ministro de Seguridad y del titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Gracias, Presidenta. Los dos con dictamen de comisión.